Bueno, como saben, juego poco, juego legal, pero algo hay que hacer, ¿no? Resulta que había muchos sinies, a mí no me tocó ni uno, ni uno. Este juego cada vez más, insisto, está manejado por un psicópata y te psicopatean, porque lo que te obligan a hacer es lo que ellos quieren que vos no hagas, volar. Los que se fueron a Pierre o que se fueron a España pudieron sacar muchísimos sinies, pero los que juegan legalmente no pueden sacar absolutamente nada. Y esto es un tema que cada vez estoy más convencido, ¿no? Inclusive el anime, lo dije en el otro video, es una venganza de los japoneses por las dos bombas atómicas, por eso tanta sangre, por eso tantas peleas. Y la verdad que el entrenador Ash y Pikachu son dos psicópatas, ¿no? Mandan a los otros a hacer las cosas y es todo un gran quilombo. Y la verdad es que hubo muchas cosas nuevas para hacer en el tour este, en el tour de Sino, ¿no? Pero bueno, yo no terminé ni siquiera los eventos. Y como saben, hace cinco meses que estoy a los tumbos, ocupándome de otras cosas. Iba a tener una disposición en Mar del Plata de obra mía que se suspendió, porque la situación económica en este país se complicó muchísimo. Nosotros estamos pagando, yo estuve para Navidad y Año Nuevo en Nueva York. No sé si hice un video, creo que no hice ningún video ahí. No sé tampoco por qué. Jugué al Pokémon, sí, pero no hice video. Fui después de muchos años de vacaciones, porque yo siempre que viajaba, durante años viajé con un objetivo. Ya sea que iba a una feria, tenía una reunión en una galería, iba a venderle obra a un museo. Pero irme así como decidí, irme pasar Navidad y Año Nuevo, solo en Nueva York, con un amigo, en el departamento de él, etc., y no ocuparme de nada, ir de shopping, gastar plata en lo que yo tenía ganas, no lo hago desde los 18 años, aunque no lo crean. Siempre los viajes estuvieron vinculados con alguna cosa. Inclusive varias veces pensé en viajar para jugar a Pokémon GO en alguno de esos lugares donde hacen los tours estos, etc. Los pases X, no sé si se recuerdan los que juegan al Pokémon GO, nunca más aparecieron. Muchas cosas han desaparecido. Otro día me escribió Julia Chupitea, mandó un video, cuando jugábamos legal entre muchos ahí en la zona de Almagro y hacíamos las incursiones de los nuevos legendarios y teníamos un espíritu, y eso que era la época de Macri, que era un gobierno nefasto, no tan nefasto como el de ahora. El de ahora es más nefasto. Se ve que en vez de avanzar siempre vamos para atrás. Entonces cuando estuve en Nueva York, por supuesto iba al supermercado, me traje algunas cosas que compré, etc. Y insisto en lo mismo, acá fui el otro día al supermercado, en mi TikTok hice un resumen muy conciso en Coto, donde mostré los precios y todas las cosas. Un amigo mío me mandó información desde Barcelona, cuánto está el pan lactal en España. Y nos quieren vender de que acá los precios eran baratos, y que por eso ahora hay que pagar caro. Pero una cosa es pagar el precio justo y otra cosa es que nos roben, que nos roben a cuatro manos. Porque acá el pan lactal vale el doble o el triple que en Estados Unidos. La leche, el agua, cosas elementales. Con un país donde hay 50% de pobres, ¿cómo van a solucionar ese tema? Entonces, mis preocupaciones hace meses pasan por una situación totalmente distinta. Por mi salud, ocuparme de mi salud, tratar de comer lo más sano posible, ir al gimnasio todos los días, jugar al golf, que es un nuevo entretenimiento. Jugaba al golf cuando vendía electrónica, que estaba muy estresado, entonces con un comodoro amigo que trabajaba conmigo íbamos a driving y tirábamos pelotitas. Sin intención de jugar ni nada. Era simplemente desestresarte, porque el tema del golf es de alguna manera desestresante. Y después, bueno, ante la situación económica que está pasando el país, estoy llegando a la conclusión que tengo que hacer lo que ocurrió durante la época de la pandemia y cuando me enteré que tenía cáncer. Yo creo que ahí yo me recluí, me quedé encerrado, obviamente nos tenían encerrados, y vivía con mucho menos plata porque no salía, no tenía auto. Pero yo recuerdo que yo iba con un remis, con un amigo que vivía conmigo acá, íbamos a la alvear a comer. Hoy no me animo a entrar a la alvear porque lo que cuesta es más caro que si vas a comer al Ritz de París o algún hotel elegante en Nueva York, donde puedes comer, inclusive vas económicamente que en la Argentina. El otro día yo fui a Aramburu, que tiene una estrella Michelin, que es un restaurante de esos de maridaje, de 19 pasos, etc. Y en su momento dije, bueno, voy a ir, me doy el lujo, costaba 100 dólares por cabeza. Hoy está en 200 dólares por cabeza y una botella de vino, 80 mil pesos, cuando en el supermercado te lo venden a 15 y podés conseguir vinos buenos por 5. Pero fui a Uruguay, a Punta del Este, después de 33 años, que dicen que es carísimo, que qué sé yo, me compré una camisa de lino 42 dólares. En la Argentina una camisa de lino no de esa calidad como la que compré en Uruguay, porque ese es el otro punto, la calidad, el precio y la calidad. Acá están una camisa de lino berreta, 140 dólares. Un Jean Levis, que es el mismo que compras en Estados Unidos por 39 dólares, acá vale 109 dólares. No da más esto. Cuando la gente pobre se esté recagando de hambre, van a salir a la calle y va a haber una revolución. Estimo yo, no sé, por ahí se la aguantan. Pero volviendo al tour este, si no, yo hice lo que quise, jugué un ratito hoy, que como verán, no tenía buen ánimo. Este es el otro problema, de que para hacer cosas divertidas y contar alguna historia, alguna anécdota, uno tiene que estar con ánimo, y la verdad que mi ánimo no está bien. Yo reconozco que tengo situaciones de depresión, situaciones en los cuales no tengo claro qué hacer, cómo resolver algunas cosas. Noto como que las cosas han cambiado mucho en este tiempo. Entonces, por eso digo, me voy a recluir en mi quinta, voy a moverme mucho menos, salir mucho menos, voy a volver a pintar, como cuando pintaba ahí, que terminaba un cuadro, ya empezaba otro. No sé para qué, porque son cientos y miles de cuadros que tengo, y que nadie quiere. La verdad que a nadie le interesa. Y la muestra de Mar del Plata la suspendí porque me costaba 4 mil dólares. Entre hacer tres viajes, estar ahí, porque para armar la muestra había que estar varios días antes, colgarlo, el ploteo, hacer los marcos. Solamente los marcos para los cuadros que son témperas que no se pueden exponer si no es con esto. Sí, porque estos se pueden colgar, son livianos, pero la témpera, apenas lo tocas, se arruina. Esto no, esto lo podés colgar sin problema. La otra posibilidad hubiese sido hacer una exposición de esto, pero me pidieron una exposición vinculada a Nueva York y 9-11, entonces, esto no daba para eso. De flete, ida y vuelta, 770 dólares. Después tenía el hotel y la comida. Ahí tenía casi otros dos mil y pico de dólares y esta gente tiene un hotel. Entonces dije, bueno, voy a escribir esta semana a ver si me dan el hotel gratis y si podemos reemplazar esas témperas por esto, pero yo gastarme 2.200 dólares en marcar mis obras para ponerlas en Mar de Plata que no es Buenos Aires, no es París, no es Nueva York, no es Londres. Estamos en una situación complicada en el mundo. Por ejemplo, Ucrania y Rusia con la guerra, lo que pasa en Israel con Palestina, son situaciones delicadas. Y bueno, yo aparte vengo golpeado con el tema de la pareja que decidió que encontró una salvación, un multimillonario, me tuve que bancar que me diga que soy un pelagato, que un montón de cosas, que le iba a pedir trabajo a él donde estaba en la clínica de este doctor, duró 5 meses en Río Grande. 5 meses y se acabó. Está a la deriva el chico. ¿Qué es lo que puede hacer? No lo voy a decir, porque es muy poco lo que puede hacer. Traté de hablar con él porque creo que soy paternal y creo que puedo dar un buen consejo y tratar de hacerle ver porque ningún psicópata reconoce que es psicópata, por empezar, pero tampoco tienen la culpa de tener una personalidad psicópata. Yo, por ejemplo, soy neurótico y narcisista, entonces, si lo sé, puedo tratar de controlarme de alguna manera para no generar daño, para no manipular, para un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, no hay feedback, no hay... Es como todo en el mundo, ¿no? La gente ha perdido la idea del diálogo y aparte, vengo también golpeado porque me vacuné con la bivalente moderna. La primera que me di en moderna, yo me di una Sputnik, una moderna y una Pfizer. Cuando me di la moderna, me empezó la taquicardia y yo le eché la culpa a la moderna, todos me dijeron que no y estoy medicado que lo acabo de comprar me costó 30 dólares para un mes. Solamente esa medicación que en el hospital no lo venden. Bueno, y me di equivocadamente la moderna bivalente y a la semana tuve un síncope. ¿Saben lo que es un síncope? Te baja, yo soy hipertenso, estoy medicado, te baja la presión por debajo, te desmayás, te cagás, empezás a chivar como loco y te caes al piso, no me maté de pedo, había justo un amigo mío acá dando vuelta, perdí el conocimiento, no sé cuántos minutos y después resucité y tenía 84, 48 después de tomar Coca-Cola, cosas saladas, etcétera, etcétera, pero bueno, no tengo buenas noticias, entonces mi canal lo voy a seguir porque voy a estar más tiempo en mi casa, voy a hacer más cosas en mi casa, me encantan mis orquídeas en el taller, no voy al taller porque los mosquitos me matan, compré espirales, voy a poner espirales y en los días hay mucho calor también tengo el problema del aire acondicionado y después el estanque, las plantas acuáticas, los lotos, los disfruté un montón, los que me siguen en Instagram lo pueden ver, estoy lleno de flores, lleno de plantas raras, exóticas, lo mismo que las orquídeas y eso me da mucha satisfacción, mucho más satisfacción que esto que ha perdido el espíritu que teníamos cuando salíamos a jugar todos por centenario, por todo el magro, recorríamos, caminábamos un montón y hoy es un juego y hoy es un juego para Fly y para Cormo si sos Fly después tenés el problema que te pueden bañar la cuenta entonces por eso digo que es un psicópata el que lo maneja y el juego es un juego psicopático pero bueno el tour de Sino yo no puedo aportar nada hay un montón de otros canales que van a aportar un montón de cosas entonces a mí mírenme por mi linda carita mis lindos ojos esa es la pizza y tu pizza Cristo que resucita y cuando resucita tenía hambre entonces le preparé una pizza bueno